¡Qué familia! Ocho salimos, 351 pulgadas cúbicas y 250 caballos de fuerza. Y dos... Estudiar es lo que tiene que hacer, ¿eh? Bueno, ¿y tú no vas a estudiar? ¿Estudiar yo? ¡Ay, por Dios! Que llevo 10 años manejando en este país y nunca, escúchelo bien, nunca me han puesto una sola inflexión. No te preocupes, que tengo todo bajo control. ¡Esa es mi señora, todo bajo control! ¡Ay, no puede ser! ¡Mira nomás esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Amor! ¡Ay, parece que... ¡Ay, sí sirve, mamita! ¡Tiernito! ¡Mamita! ¡Te voy a contratar como mi asistente en el taller! ¡Y tú también! ¡Te callas! ¡Y te sientas! ¡Te agito! ¡Ok! ¡Quince! 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 ¡Ay, qué buena onda! ¡Ya nada más nos falta el trece! ¡No dirás el catorce! ¡No, el trece! ¡Yo les dije que a marcar el trece! ¡Ay, pelón! ¡Pero si todo el mundo sabe que el trece es de mala suerte! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, las once! ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Por qué llegó usted al taller hasta las dos de la tarde? ¡Ay, señor! ¡Pues fui a comer! ¿A dónde? ¡A un restaurante! ¿Qué comió? ¡Sopa! ¿Qué le puso? ¡Sal! ¿Cómo era la mesera? ¡Ah, ya basta, señor! ¡Ya, ya, ya! ¡Se está tomando muy en serio su jueguito de andar de detective, ¿sí? Mira, lo que tienen que hacer es dejar de ver esos programas de televisión policíacos. ¡Como siempre y maravillosamente metiendo la patota! ¡No, por cierto, los zapatos! ¡Ya, ya estuvo bueno! ¡Ya basta! Lo voy a explicar de una vez por todas. Es cierto, salí con una mujer, pero ¿sabes quién es? Ella es Carmen, nuestra gente de viajes. Y sí, estábamos planeando un viaje a la playa y todo eso. Pero era para ti y para mí, para celebrar nuestros diez años de casado. Ay, mi vida, ¿pero para dónde nos vamos? No, ninguno nos vamos, mi amor. ¡Vivamos! ¡No puedo creer que hayas dudado de mí! ¡Ay, no! ¡Piojito, si yo no dudo de ti, mi vida! ¡Ay, no! ¿Entonces qué hace mi ropa allá afuera? ¡Ay, bueno, pero de cualquier modo ya está pasada de moda! Yo todavía de idiota pensando en que tú y yo la íbamos a pasar de lo linda en una playa solitos muy tiernamente. ¡No puede ser! ¡Y tú dudando! Estamos contigo, estamos amigos. Tu mar es tan bonita, Arturo Pesipista, tu lito tan traveso y la abuela en alabezo. Estamos contigo, estamos unidos. ¡Ay, qué burro ha sido, muchacho! Señoras y señores, así va Ranga TV. ¡Buenos días, sean ustedes bienvenidos a nuestro show! Mi nombre es Carlos Gastelum, el burro por delante porque tengo que presentar a las mujeres más hermosas de la tierra que hoy no vinieron, pero conseguí a estas que también están bonitas. ¡Vamos, gracias! Esto es el momento de las chiquitas y aprue... ¡Papá! ¡Ay, papá! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! Hay mucha gente que duda de mí. Mira nada más lo que me ha hecho Judy por mí. ¿Quién dice que los surfistas no son sexys? ¡Qué sexy! Con medias y todo. ¿Me veo sexy, maestro? ¡Tira a tu paso, tira mi tira! ¡Tira, tira tu paso! En el baile nadie tiene un ritmo que atraiga chicas como lo hago yo. Soy la envidia de los hombres fuertes, pues mi panza tiene toda la atracción. ¡Suscríbete al canal! Quiero que todas las chicas sepan que él, en persona, se ve buenísimo. La cámara es como que no te hace el favor de lo que eres en persona. ¿De verdad? De verdad, chicas, por favor. Si se lo encuentran en la calle, la aprovechen. ¿Tú estás diciendo eso? Gracias. Me haces un honor, me quería taler. ¡Gastelu! Ese soy yo, ese soy yo. Gracias, gracias. Chicas, en la parte final de TDA, muchas gracias a las redes sociales que siempre nos hacen honor de ciertas cosas que nos dicen. Hay gente que está enamorada de cómo me vestí el día de hoy. Hay gente que me ha odiado, quiero decirles. Luego las menciono porque no quiero decir su nombre, pero estoy sentado al lado de ellas. Fiebre de fútbol ya llegó, vive la vida.